¿Cómo no nos dará con Él graciosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún, el que resucitó, el que está a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? Dios, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todos en ti, tratados como ovejas destinados al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores, gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ningún, ni que la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna, podrán separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Hermanos, hemos terminado la procesión. El corazón de Cristo ha pasado bendiciendo su pueblo. Una vez más, hemos reafirmado, dichoso el pueblo con tal Rey. Ahora, contemplamos este corazón, como nos lo recuerda el Evangelio de San Juan. De su costado abierto salió sangre y agua. Contemplamos sus manos rotas, sus pies lacerados, y su corazón arrugado por nuestras tristezas. El sagrado corazón de Jesús es Rey, Rey de los que saben amar, Rey de los que se saben amados, Rey de un reino de amor que solo se construye amando. Que el reinado de Cristo siempre nos recuerde que aunque el amor duele y quien ama sufre, siempre será el amor, el único camino y la manera más sublime de parecernos a Dios. contemplar las manos rotas del amantísimo corazón de Jesús es signo de que Jesús quiere enseñarnos la grandeza de nuestro Dios que siempre acoge la misericordia del Padre que nos perdona y nos devuelve con amor lo que por falta del mismo hemos perdido. manos que siempre estuvieron llenas de compasión manos que desde la bendición y la acción han sanado a tantas personas manos que desde la bendición y la acción sanadora que brota del amor le devolvieron a tantos las ganas de vivir también hoy necesitamos amantísimo corazón de Jesús sus brazos que se dispongan a abrazarnos necesitamos de su abrazo todos aquellos el gremio de conductores que pasa por todas las carreteras para que tu Señor los bendiga y los proteja de todo mal de todo peligro necesitan de su abrazo todas las familias que aman al corazón de Jesús necesitan de tu abrazo quienes han perdido el sentido y el deseo de vivirla necesitan de tu abrazo sagrado corazón de Jesús los que por tantas circunstancias sufren el gran drama de no sentirse amados necesitan de tu abrazo Jesús todos los que creen en ti y se ven atacados por la duda y la falta de fe necesitan de tu abrazo Jesús todas las familias golpeadas por tantas situaciones difíciles que solo tu presencia puede sanar necesitan de tu abrazo la iglesia Jesús que peregrina en medio de las luces y de las sombras necesitan de tu abrazo Jesús nuestra amada patria colombiana para que juntos como hermanos comprendamos por fin las palabras de Jesús necesitan de tu abrazo Jesús todas las personas que tienen en su corazón un deseo de eternidad y que saben que tú eres la respuesta para este gran anhelo necesitan de tu abrazo Jesús el que se siente perdido el que no encuentra la verdad el que aún en vida se siente muerto necesitan de tu abrazo Jesús toda la junta organizadora que ama el corazón que ama el corazón de Jesús para que siga con empeño y ahínco llevando a cabo el deseo de seguir engalanando el pueblo cada año con estas fiestas necesitamos todos de su abrazo Jesús pues solo ante nosotros solo tu presencia solo tu caminar nos puede devolver la vida y la paz corazón de Jesús sabemos que sigues usando estas manos para conquistarnos que todos nos aferremos a estas manos benditas para llegar confiados al cielo contemplar los pies lacerados del corazón amantísimo de Jesús sin duda alguna es contemplar que la vida de Jesús ha dejado huella sus pasos han conquistado nuestro vacilante corazón sus pies como los del peregrino han recorrido el arduo y misterioso camino que encierra la existencia humana Él ha abierto y trasegado el camino del amor una vía en la que espera que sigamos un camino que no se ha cansado de andar hasta que lleguemos a la meta del amor pensemos en esos pies que nos han buscado tanto que hermosos son los pies del mensajero que anuncia la paz estos pies que nunca dijeron ni se dejaron por vencido aquí están los pies firmes de tantas mamás que no se cansaron aquí están representados los pies de un padre de familia que lucha por su familia aquí están representados los pies de un sacerdote y de una religiosa que extiende el reino de Dios en medio del mundo aquí están representados los pies de un campesino que ante las jornadas largas no se cansa de luchar por un mañana mejor aquí están representados los pies de un médico de una enfermera que dobla turno con tal de ayudar a otros hermanos amar es la manera más intensa de vivir y toda fuerza que proviene del amor reside en el corazón más aún cuando todo no tiene sentido más aún cuando todo tiene que ver con el amor que proviene de Dios porque Dios es amor nuestro Dios es amor el corazón de Jesús es amor expreso que en esta solemnidad en este día nos llenamos de profundo gozo pues celebrar el corazón de Jesús es celebrar que Dios es amor que Dios nos ama que estamos llamados a vivir en este amor que nos acerca a las realidades divinas un amor que nos humaniza un amor que nos diviniza un amor que rompe con el tiempo y el espacio un amor que desde siempre nos ha amado y que en Jesucristo y su corazón amante se hace concreto y visible dice el adagio popular que amor con amor se paga y es que no hay otra forma de devolverle siquiera un poco del amor a Dios lo que él ha hecho por nosotros sino amándole profundamente amar a Dios nos da una certeza y una garantía muy grande como hoy lo hemos escuchado de labios de San Pablo pues amarle es saber con plena seguridad que en todos los ámbitos de nuestra existencia él interviene para nuestro bien hoy en este día quisiera invitarlos amados hermanos amados santuarianos a hacer la lectura de nuestra vida desde el corazón de Cristo pasar los hechos de nuestra existencia por este corazón que los impregna de amor y de bondad y hacerlo llenarnos de esperanza pues aunque hemos escuchado en esa lectura de la vida que en ocasiones cargada de tantos problemas cargada de tantas situaciones difíciles de tantas circunstancias complejas este santo corazón que amamos y a quien tributamos profunda devoción devolverá con bondad y con amor la paz y la tranquilidad a nuestras vidas este corazón que supo ser bueno y amar con amplia intensidad nos enseñará a convertir en bienes nuestros males y amar con la misma intensidad a pesar de las dificultades hermanos santuarianos hoy es el día para mirar con plena confianza a Cristo desde lo más profundo de nuestro corazón y sabernos amados y fortalecidos por él sabernos confortados en el amor de este corazón que nos da alivio y descanso que renueva nuestras fuerzas que calma nuestra sed que da quietud a nuestro espíritu y salud a nuestras enfermedades parafraseando a San Pablo y en este gran viernes en la oportunidad para que como santuarianos renovemos nuestros votos de confianza y abandono en este santo y divino corazón y poder decirle junto desde los más desde los más niños hasta los más mayores desde los más creyentes hasta los que más dudan puedan tener desde nuestras familias desde nuestra amada iglesia católica desde este sentimiento por el dulce corazón de Cristo que nuestros mayores nos dejaron como un tesoro para custodiar todos como pueblo renovados en este amor podemos decir y sobre todo sentir si este sacratísimo corazón está con nosotros ¿quién podrá estar contra nosotros? Más aún hermanos ¿quién podrá apartarnos de este fuego abrazador que brota de este corazón que tanto nos ha amado de este corazón que nos ha encontrado de este corazón que ha salido a nuestro encuentro que este corazón de Jesús nos enseñe siempre a que como santuarianos y con tanta devoción que hemos profesado guardar su imagen como un esencial tesoro que va pasando de generación en generación tengamos la certeza amados hermanos de que nadie nos podrá arrebatar este amor y por ello esta es mi invitación en esta tarde ser devotos del corazón de Jesús exige que busquemos estar unidos al amor de Cristo exige que abramos nuestros corazones para fundirlo al santo y divino corazón que es la fuente inagotable del amor y de la bondad ser devotos del corazón de Jesús exige de nosotros y de nuestras familias que seamos verdaderamente islas de amor y de bondad en el gran océano de la indiferencia y del egoísmo en el que nos toca navegar en nuestro corazón debe palpitar el corazón de Cristo nuestra tarea es amar con la intensidad que supo hacerlo Jesús es ir por el mundo haciendo el bien y siendo buenos porque así nos ha hecho Dios y así de esa manera nos ha salvado Cristo amando amando hasta el extremo amando con la bondad de un corazón siempre entregado y dispuesto a hacer de este mundo un lugar más agradable un lugar más bonito siendo buenos amando podremos disfrutar de la victoria que Cristo nos ha obtenido en la cruz Él ya ha vencido Él ya ha ganado y lo ha hecho amando intensamente su victoria es nuestra no perdamos la esperanza frente a las dificultades de la vida no dejemos dañar y corromper nuestros corazones no dejemos dañar y corromper nuestras familias no dejemos dañar y corromper nuestros niños no dejemos dañar y corromper nuestros jóvenes no dejemos dañar y corromper nuestros mayores no dejemos dañar y corromper nuestro pueblo pues tantas situaciones que aparecen, pareciera eclipsar los valores que nos están derrotando. Por esto tenemos que volver a aquello con lo cual hemos crecido, pues son situaciones que en lo alto de la cruz ya han sido derrotados. Por este amantísimo y admirable corazón, por este corazón divino que ha querido palpitar en el corazón de cada uno de nosotros para enseñarnos a todos los hombres y mujeres de fe, a todos los santuarianos a amar como ama Dios. En este gran viernes y a ese palpitante corazón le decimos con toda nuestra fe, con toda nuestra alma, con toda nuestra confianza, con nuestra idiosincrasia y sentido de pertenencia por esta sublime devoción. Todos los hombres, todos los hombres te adoren. Corazón, 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 corazón amable y santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Amén.